Bueno, vamos a continuar con esta canción que está mirando en el mismo tempo para que se acerquemos con las leyes. Esta canción se llama Durmido con el amor. Durmido con el silencio en tu voz, aquí estoy, intento pasar los sueños, intento pasar los sueños, intento pasar los sueños, intento pasar los sueños, intento pasar los sueños. Durmido con el silencio en tu voz, aquí estoy, intento pasar los sueños. Durmido con el silencio en tu voz, aquí estoy, intento pasar los sueños. Durmido con el silencio en tu voz, aquí estoy, intento pasar los sueños. Durmido con el silencio en tu voz, aquí estoy, intento pasar los sueños. Durmido con el silencio en tu voz, aquí estoy, intento pasar los sueños. Durmido con el silencio en tu voz, aquí estoy, intento pasar los sueños. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!